Hola, soy Jerónimo y toco la guitarra y canto. Mi nombre es Andrés y toco el vasco. Soy Martín y toco batería. Hola, soy Emiliano Dímer, toco el teclado. La grabación pasada fue una experiencia muy interesante y yo creo que para todos nosotros porque se dio como muy espontánea. En principio era un poco rendir homenaje a la música nuestra. Me comentaron la idea de hacer unos temas clásicos del rock nacional en un formato acústico. Tocamos juntos por primera vez en esa oportunidad y se dio una química muy especial. Se fue armando de a poco. Una grabación con video, con audio se fue dando y terminamos grabando 11 temas que después fuimos subiendo por semana. Vamos a tocar en diciembre y también vamos a grabar una serie de videos nuevas. Una nueva selección de canciones que a nosotros nos gustan mucho. Un montón de cosas nuevas que no hemos grabado, que nos han quedado fuera también en el proyecto anterior. La verdad que estamos muy ansiosos porque ya caiga la fecha. Así que bueno, nos esperamos. Va a estar buenísimo. Espero que nos veamos en la vida real o en YouTube. Saludos y espero que nos veamos el 20.